Hola, ¿qué hacen? Cuénteme lo que hace, cuénteme lo que hace. Hola, hola, ¿qué hacen? Voy a jugar Pixel Goon. Mi moto cierra. Pero menos antes voy a ver mi suerte. A ver, ¿qué me ganó? Oh, diamantes, está bien. Si ven que tengo poquitos dineros que me lo gasto en el cañón. Primero, antes que nada, voy a enseñarles mis armas. Mi metralladora, mis dos pistolas, mi motosierra y mi lanzador de gas. Mi, yo no me acuerdo, pero son de esas pistolas que todo el mundo usan. Y mi bazooka alienígena que dispara. Y ahora vamos a ver. Tal vez no, voy a irme a minijuegos. Campaña, a ver. Como pueden ver, como pueden ver ya me pasé todas, ¿ven? Y es, miren, esta también ya me la pasé. En todos. Ya me la pasé. Bien. Ya me la pasé esta también. ¡No! Y vamos a hacerla toda completa. Esta ya me falta mucho para bloquearla. Y ahora sí, miren, chicos. La voy a pasar todos. Todos. Ya sé que ya me los pasé, pero... Voy a vencerlo. Si ustedes no tienen este juego, miren el video. O si todavía no lo tienen este, esta versión. Sé que ya está en la versión antiguo, ya estaba este. Miren el video, ¿qué pasó? A ver. ¿Sabes por qué cada que está cargando se ve un diamante? ¿Es raro, chicos? Eso. Ahora sí. Primero déjenme enseñarles lo que tengo. Este es la del demonio sexual. Un... Un diamante con... Con una bomba adhesiva. O sea, un... Molotope yo. Molotope. Con... Un C4, sí. Y esta. A ver mi metralladora. Si se me... Se me acaban las pilas, voy a usar estas. También, si se me acaban las balas de ahí, usaré este. Se me acaban las... Se me acaba el gas. Se pararé aquí. Se me acaban las de estas. Que siguen, miren, sigan. Las que siguen. Voy a... Voy a utilizar la motosierra nada más. Pero al parecer, que yo sepa, no hay nadie. Ahí hay uno. Aquí otro. 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 Esto es muy fácil, pero luego se va a ir haciendo más difícil. Este... Ahora vamos con el jefe. Llegamos la... El diamante adhesivo. Agarramos esto y... Miren. Ya me puse el demonio. Ayuda, don donk. Nada más si que helpes, ayuda. Ahora sí, como les dije, se me acaban la fuerza con... Miren. Ven. No es fácil de matar a esa. Uy, una araña. Le cayó a alguien. Uy. Tengo mi gato sangre. Tengo que ir a la ciudad. Sí, ahora puedo ir a la ciudad. Sí, queda calloso. Ya se me ha acabado tu novela. ¿Estás triste? No. Bueno, sí. No, 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 no Ya me ando ahogando con mi propia saliva Y ya Estas tienen tamaño de la casa Y como todas las gigantes Estas tienen tamaño Ay, es Nemesis Yo no me acuerdo, Menesis o Nemesis Yo no me acuerdo su nombre Pero creo que es Menesis Ya Ahora vamos Este que me recuerda El de Fenómeno Siniestro La película de Fenómeno Siniestro No sé si ustedes la ven O la vieron alguna vez Pero yo ya la vi una vez Hola, ¿qué hace? No sé si es tan bravo Uh, no creo que uno ya cayó en mí Cuando pase esto A la fuerza con esto Miren Miren Miren, para que ven que no miento de que siguen, miren Sigue, sigue, ven Miren, a ver Doblo, doblo Ven Hola, que se muera Hola, que se muera No sé si tú, se muera No sé si ella De la tendría La verdad La verdad ¿Qué quieres? ¿Peleas con motocicieras? ¿No quieres pelear de demonio a demonio? ¡Madre! Una motocicierra como la mía, miren. ¿Cuántas les voy a enseñar? A ver. Vamos, termina, termina. El efecto termina. Miren. ¿Ven? La misma motocicierra. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Un tanque. Como el mío. Si acabas este corte solo el video. Adiós. Espero que les haya gustado. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? El último jefe, por lo menos para despedirme. Eso pienso, pues. ¿Qué se lanza? Mira, ahí me lanza un auto. Uy, está lanzando piedras, autos y tanques y casas. Uy, lanza piedras. Lanzan hasta autos. Es un Hulk. Es un boss. Ya no funcionó. 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 Ya no funcionó.